Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto E, calidad duradera, precio para todos y programas de magíster y diplomados de la Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presentan Deportes Más que Fútbol. Estamos listos para iniciar un nuevo capítulo de Deportes Más que Fútbol a través del canal Vive. Ubicados en Ricardo Layon 322 es el Hotel Torremayor. Buena atención, muy buenas habitaciones. Si vienes fuera de Chile, si vienes fuera de Santiago, es un lugar ideal para alojarse, para quedarse, para pasarlo muy bien cerquita del corazón de Providencia. Hotel Torremayor. Y hoy día vamos a conversar con un especialista en una de las disciplinas, creo yo, me atrevo a señalarlo, que más ha crecido en nuestro país. Cada día hay más pistas, por así decirlo, donde se realiza el skate. Yo estoy mirando acá porque él es Stavros Rassis, ¿es correcto? Sí. ¿De origen? Griego. Griego. ¿Papá? Papá griego. Papá griego. ¿Por qué te iniciaste en el skate Stavros? ¿Cómo te dicen Stavros? ¿Te dicen Stavros? Stavros, no, Stavros, sí. Ya. Me dicen así. ¿Por qué me inicié? Me inicié por mis hermanos. Tengo dos hermanos más grandes que también lo practican. Y vivimos, en nuestra infancia vivimos en Argentina, en el corazón de Buenos Aires. Y nada, estaba un boom de skate en un momento y cerca del, vivíamos en el centro, cerca de la casa, las únicas plazas que habían eran plazas con cemento. Y ahí, en una plaza de estas, practicaban el skate. Así que, entre jugar a la pelota y andar el skate y todo, nos quedamos pegados en el skate nosotros. Yo he dicho que hay una, es lo que yo he visto, la cantidad de pistas que hay hoy día en distintos lugares de Santiago y de regiones, es gigantesco como ha crecido. Por lo tanto, nos imaginamos que ustedes quieren comentar en el hashtag de MQF-stavros skate. Stavros skate. Te estaba mirando los codos, porque, en general, yo tiendo a mirar al deportista que hace skate por si tiene marca y hay marca, ¿no? Sí, hay marca, sí, sí, sí. ¿Pero por qué? ¿No usas codera? No, no uso codera. Pero, perdón, debieran usar. Si estamos traspasando aquí, ¿cuál sería el ideal? ¿Con codera o sin codera? No, el ideal es estar cómodo y practicar el deporte como más te guste. ¿Con casco o sin casco? Como más te acomodes. ¿Con rodillera o sin rodillera? Sin nada, sin nada es mucho mejor, es más cómodo. Bueno, para andar en la rampa grande, que no existe acá en Chile, esa rampa bien grande. Sí, sí, la has visto. Bueno, ahí sí se anda con casco y protecciones porque, en realidad, agarran mucha velocidad y los golpes son mucho más fuertes. Pero una cosa son las arrampas de madera y otras cosas de cemento. También, de cemento, gigante. Porque las pistas de hoy que hay en Santiago, que menos yo he visto en Santiago, son casi todas de cemento. Son de cemento. Y el cemento dura más que la madera. Sí, el cemento es cemento, piedra. ¿A qué edad partiste? A los 5 o 6 años, más o menos. ¿5 o 6 años? Sí, sí, sí. ¿Hoy día podemos decir que eres uno de los grandes especialistas de skate en Chile? Sí, sí, me dedico desde los 5 años, tengo 33 ahora. ¿Profesional? Profesional en este momento, sí. Profesional hago un montón de otras cosas para poder seguir teniendo mi tiempo para andar en skate. Pero sí, en este momento podría decirte que podría vivir de solo andar en skate. ¿Eso a través de qué? ¿Auspiciadores? Auspiciadores. ¿Muchos auspiciadores? No, no tanto auspiciadores. ¿Pero hay un mundo comercial en torno al skate? Hay un mundo comercial súper grande, sí, sí, sí. En torno al skate, no solo a los productos especiales para andar en skate, sino que también a las vestimentas y la manera de ser de un skater, como que a los jóvenes también les atrae, creo yo, vestirse o parecerse a gente que anda en skate. O sea, hay una onda skater, hay un vestuario skater. Sí, sí, es que es ropa también de calle, tampoco es algo especial. A eso me refiero, no es un vestuario solamente para skate, sino que también para andar en la calle. Claro. Zapatillas, hay varias marcas zapatillas. Hay varias marcas, sí. Y que tienen un buen precio. Tienen un buen precio. ¿Sí? Y se gastan, bueno, estas no se gastan tanto por suerte, pero... ¿Por qué se gastan? Ah, porque... Esto tiene lija. Ah. Y esto para que se quede pegado y se mueva conmigo, yo le pego, se raspa con la zapatilla. ¿Usted me la presta un poquito? Sí. Yo creo, primero, allá en esa camarita, lo voy a mostrar. Esta es una lija. Esa es una lija. ¿Lija de cuánto? ¿Tenía idea o no? De cuánto... ¿De impresor? No, no tengo idea. Es una lija especial para skate. Ah, es lija especial para skate. Sí, no es de la Eferretería. O sea, le puedes poner la Eferretería, pero yo antiguamente la ponía porque no llegaban las lijas de skate, pero esto se compra en tiendas de skate. Y se compra en tiendas de skate. Tiene un plástico por otro lado, por abajo, entonces tú se lo pegas a la tabla. Tú le sacas el plástico a la... Tiene un papel, perdón. Sí, eso. Entonces tú le sacas el papel, es como un sticker. Y se pega. Y se pega. Veámoslo por abajo. Sí. Estos rodamientos. Los rodamientos. Son especiales. Son súper especiales. Son los rodamientos suizos, eso. ¿Cuánto cuestan estos rodamientos, por ejemplo, así? Como 40 lucas. Pero... Son los rodamientos. Los rodamientos. Ocho rodamientos vienen ahí. Vienen dos por rueda. Uno por este lado y otro por este. ¿Y cuestan? Eso vale como 40 lucas. 40 mil pesos, sí. Son los rodamientos. ¿Y esta, la base, se compra parte o bien y con? No, todo se compra por separado, porque cada uno quiere usar el skate a su pinta. Correcto. Y es muy técnico. Bueno, esto yo sé que es un auspiciador, una bebida energética. Sí. ¿Aquí tenés otro auspiciador? Esa es mi marca con mi hermano, sí. Se llama Stranger. ¿Es marca de ustedes? Esa es mi marca. ¿Marca de qué? De tablas de skate. ¿Ustedes las hacen? Yo las mando a hacer a Estados Unidos, pero es nuestra marca. Yo tengo un diseñador que se llama Carlos Johanes, que también anda skate. Y él dibuja, lo ilustra, se le da ilustraciones. ¿Es realmente una onda? Sí, sí, está buenísimo. Y bueno, él dibuja eso y yo lo mando a hacer a Estados Unidos. Los traemos a Chile y distribuimos en distintas tiendas que venden productos de skate. ¿Tablos cuánto mides tú? Uno 76. ¿Cuánto pesas? 69. ¿Tiene alguna incidencia el peso de la estatura respecto a la tabla que vas a ocupar? No. No, definitivamente no. ¿Son tan la estándar? Es gusto, no, es gusto, por gusto. Hay muchas medidas de ancho. Sí. Muchas. Y después de la parte de arriba que sea más parada o más plana o la parte de abajo también. Ya. Y esto también. Que a lo mejor tú agarras una tabla, agarras 10 y la van a encontrar todas iguales tú. Pero un gallo que anda en skate, cacha la diferencia entre cada tabla. Como hacia arriba, ¿qué implica? De gusto. Solamente gusto. Es que si esto es más levantado, se va a demorar más tiempo en llegar a saltar. Esto salta así. Ok. ¿Cachai? Ya, perfecto. Entonces si es más parado, se demora más en llegar abajo, pero saltáis más alto. ¡Pah! Te propongo al gustado. Ahí, en ese sector, vamos a mostrar cómo hay que pararse y un par de cositas muy suaves. ¿Te parece? Bueno. Ya está, Bros. Usted nos enseña. Ya, para pararse creo que primero te pones con los dos pies a este lado, ponte tú, y pones un pie primero arriba. ¿Ya? ¿Pero largo? Sí, esto para que no te caigas cuando te vas a subir, si no te has subido nunca el skate. Ok, perfecto. Ya, porque ahora estamos en la alfombra que no se va a mover, pero si estás en un piso te puede caer al toque. Ok, ¿y la otra pierna? Entonces el otro, después te sube así. Y después, para pararse bien arriba del skate, hay que poner los talones afuera del skate, los dos talones, y los pies van atrás de este tornillo y atrás de esos tornillos. Esa es una forma cómoda para estar parado. Y después, entonces, yo creo que lo más fácil es aprender a bajarte el skate y a subirte el skate. Y para bajarte tienes que poner el pie así derecho y bajarte. Y también es lo mismo para frenar, así, el mismo momento para frenar. Perfecto. Y después para subirte es lo mismo, así. O sea, tú frenas con un pie abajo, obvio, ¿eh? No, pues yo ya puedo frenar de distintas maneras. Puedo derrapar o me puedo, o puedes ponerte así, o puedes bajar un pie. Es entretenido, porque después va a ir... Eso es para bajar, cuando coloca el pie atrás. ¿Así? Sí, no, ahí te sube y levanta el skate. Y eso también es para saltar. Lo mismo. Es un poco... Asiento... No, estabros. Oye, ¿tú dónde entrenas? Yo ando bastante... Ahora, últimamente, tenemos una pista que está hecha en el Parque Araucano. La vi. Y ahí estamos andando... Mucha gente, ¿no? Mucha gente, pero en la mañana no, porque los niños van al colegio. Así que en la mañana tenemos más tiempo, más espacio para... ¿Cuánto tiempo entrenas al día? Ando, ando, ando lo que tenga ganas de andar ese día. ¿Le vas? Sí, le doy, le doy. Si justo me encuentro con más amigos y se pone entretenido, nos quedamos todo el día. Si tengo trámites que hacerme hoy... Ahora estaba ahí, recién estaba ahí. Ahora vine acá a hacer esto y ahora, si están ahí mis amigos todavía y queda luz, iré para allá. ¿Es la idea del skate? Para que vayan aprendiendo, para que vayan tomando y persiguiendo eso tan entretenido que es una disciplina, que además tiene competición y ya la vamos a hablar con Stavros. Antes, Motorola. Motorola y su nuevo smartphone Moto E. Tremendo teléfono. Calidad, duradera, Motorola. Precio para todo, Motorola. Sin límites para soñar, Santo Tomás. Sin límites para crear, sin límites para emprender. Programa de posgrado 2014 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Así, infórmate en www.posgradoust.cl. O visítanos en cualquiera de nuestras sedes. Universidad Santo Tomás, acreditada. Tú puedes. Para ganarte este celular, debe responder la siguiente pregunta. Ciudad sede. ¿Cuál es la ciudad sede de los próximos Juegos Panamericanos? En capítulos pasados, Paola Muñoz nos dijo exactamente para dónde se está preparando. ¿Ciudad sede de los próximos Juegos Panamericanos? La respuesta las mandas a nuestro fanpage Deporte Más Que Fútbol y a nuestro Twitter, arroba, dmqf-oficial. ¿Cuál es la ciudad sede de los próximos Juegos Panamericanos? La respuesta las mandas a nuestro Juegos Panamericanos. La respuesta las mandas a nuestro Juegos Panamericanos. Tú puedes. Estamos viendo Deportes Más Que Fútbol. Oye, Estabros, ¿competiciones a nivel nacional se desarrollan dónde? Se desarrollan en los distintos skateparks. ¿Santiago Regiones o fundamentalmente Santiago? Santiago Regiones. ¿En qué lugar, cuál es la región donde hay más desarrollo de esto, en todas partes? En todas partes hay un montón de skate en este momento, pero creo que Antofagasta es una de las ciudades donde hay más... ¿Antofagasta? Sí, por la infraestructura, las calles son buenas para andar y ahora últimamente hicieron skatepark, pero también hay en Copiapó un skatepark muy bueno hecho. En Iquique hay otro, en La Serena hay uno, en Coquimba hay otro, Santiago, para el sur hay en Concepción, en Talca. Hay bastantes pistas, lo que sí falta mucho asesoramiento para hacer bien las pistas. Veamos, vamos a hablar de las pistas porque hay muchos como ustedes skaters que quieren comentar, quieren participar junto a Estabros, háganlo en el hashtag DMQF, DMQF-EstabrosSkate. ¿Por qué hay falta de asesoría? ¿No hay conocimiento? No hay conocimiento y llegan, hacen, creo yo, gente que es arquitecta o gente que no tiene, a lo mejor no sé si no cree que sea tan específico skate. Dicen, bueno, hagámosla, oye, si yo sé trabajar con cemento, hagámosla cuestión. Y en realidad es súper técnico el skate y si una rampa está mal hecha no sirve y se gasta el cemento o si está mal distribuido y ponen 40 cosas para andar en 5 metros cuadrados, no sirve para nada. ¿A usted, por ejemplo, a ti y a los especialistas, a los que llevan más tiempo, no les piden asesoría? A mí no me van a pedir a preguntar a nadie y las veces que he tratado de ayudar he podido ayudar un poquito, pero no me piden asesoría y estoy dispuesto a ayudar para que las pistas estén bien hechas, no para lucrar ni nada, sino que yo quiero andar en una pista buena, como la que está en el Parque Araucano, que es muy buena. Estabros, ¿te deberías dar una cifra de cuántos skaters hay en Chile? No, no tengo idea. O el salteado, no sé. No sé, no sé, unos cincuenta, no, cien mil habrán acá, no sé, no sé. Pero hay una buena cantidad, ¿sabes crees? Hay una buena cantidad, hay una buena cantidad. Por lo tanto, me imagino que las competiciones son muy duras, ¿o no? Muy exigentes. Sí, sí, igual acá en Chile tampoco sé si hay tantas, no se hacen tantas competencias tampoco. ¿Por qué? Profesionales, ponte tú, no se hace una al año. ¿Por qué? Habiendo tanto comercio en torno al skate. Porque el skate no solo se basa en competencias, sino que uno, tú antes me decías que voy a entrenar, en realidad yo voy a andar en skate, yo voy a compartir con mi amigo. ¿Es una forma de vida? Es una forma de vida y aparte de uno ir, o sea, no es como hoy en qué ranking está, no existe eso, es que es de Chile. Y más que nada, uno trata de hacer otras cosas que van relacionadas con el skate, que son con aspectos audiovisuales o fotografía. Son hacer un video, bueno, hagámonos un video. Y tú sales a filmar conmigo y yo después te firmo a ti. Si tenemos recursos de una marca como sea Nike o Monster, que en mi caso ahora me auspician, pedimos que le paguen a alguien para que firme. Y hacemos un cuento, vamos a Valparaíso y hagamos una semana de Valparaíso. Y firmamos Valparaíso una semana, firmamos la ciudad, hacemos movimiento. Pero eso que graban queda para ustedes. No, pues para mostrarlo, para mostrarlo en YouTube, para mostrarlo en un canal de televisión, para mostrarlo en las revistas especializadas. Hay tres revistas de skate acá en Chile. Ahora, desde el punto de vista deportivo, en Chile se hacen poca competición, ¿qué pasa afuera? Afuera se hacen un montón, sí, afuera se hacen, pero también, como te digo, no es lo único del skate. La rama del skate es muy grande y se pueden hacer muchas cosas fotográficamente, filmando, compitiendo, viajando, es muy amplio skate. O sea, por ejemplo, hacer, yo he visto fotografía y video de haciendo piruetas en el aire, una cuestión increíble. ¿Al skate no le llama la atención tanto la competencia como si una forma de vida, dirías tú? Yo creo que sí, bueno, en mi caso sí. Bueno, y la mayoría de los skaters nos llama más la atención la forma de vida, ver cómo anda alguien o ver una parte de un video muy buena. Oye, cachate cómo está andando, cachate eso. O lo que hace. Lo que hizo, es que es súper difícil el skate. Entonces, que alguien haga una cuestión arriba de una baranda. Tú eso lo aplaudes, o sea, tú no compites con nadie. No, 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 yo feliz. O sea, cuando veo algo bueno, te dan ganas a ti de salir a andar. Y eso es lo que buscamos. ¿Tú te subes arriba de la baranda, no? Poco, las barandas con escaleras, poco, poco. Porque cuando más chico tampoco había muchas opciones de, no había, en Santiago buscabas y no había ni una. O había una, una baranda. Entonces tenía que tirarte esa nomás. Entonces nunca practiqué mucho eso. Y ahora con las pistas públicas, sí, los más chicos pueden practicar hartas veces. Poner una chiquitita, después se tiran a una escalera de como seis, después una de ocho. ¿Cuál es tu fuerte? Andar en la calle, me gusta andar harto en la calle. ¿En la calle? Sí. ¿La velocidad o te gusta? Sí, andar, andar en velocidad, saltar calles, no sé. Me gusta ir espontáneamente andando en la calle y ahora en los skaters también. Nos pasamos, nos pasamos muy bien. Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. Las calles son un poquito agresivas, ¿no? No, en la calle hay que tener mucho cuidado. O sea, por los autos, por la gente, porque no se te va a skate. ¿Los respetan a ustedes los skaters o no? No, no mucho, pero es tan entretenido que me da lo mismo si me respetan o no. ¿Te da igual? Y sí, sí. O sea, lo pasamos muy bien con esto. O sea, la gente no se da cuenta de las cosas que uno puede hacer. Las vueltas que hay a la tabla o deslizar con una punta o con la otra. Y esas cosas son súper entretenidas y lo pasamos re bien. Oye, Stabro, ¿cómo te proyectas con el skate? ¿Cómo me proyecto? ¿Para adelante? Seguir, o sea, yo no... O sea, tengo ejemplos de gente que en Europa, en Estados Unidos, en todos lados, gente que anda ahí, que tiene 50 años, 55 años, está andando y se ve súper bien. Se ve súper bien la gente andando. O sea, muchacha, que hay varios que todavía pueden dedicarse, ¿eh? Sí, pues. Ahora, ¿lo aguantará él una de las tablas? Obvio que sí, pues. Igual. Para los que nos van, están viendo que son más pequeñitos y que les gustaría. Yo sé que te gusta y gusta mucho. La tabla es la que te gusta a ti. Sí, porque cuando de repente uno, no sé, aquí hemos entrevistado gente que hace surf. Sí. O que hace windsurf, entonces dicen, no, hay tablas dependiendo del biotipo. Sí, sí, de gustos también me imagino en windsurf. Sí, pero... En el skate, lo que me gusta a mí... Esa es la mejor. ¿Cómo? ¿La que te gusta a ti es la mejor? No, pues cómo hacerlo. No sé, pregunto. Es mi gusto, es mi gusto. No, no, pero ya. Pensé que me iba a preguntar cómo era la mía. No, no, yo quiero hacer skate. Sí. ¿Tengo que elegir una especial? Para empezar te voy a elegir una básica, una que sea más barata. Porque, como te digo, acá a lo mejor te gastas mucha plata en un skate y si no te gustó, lo dejáis botado. Es difícil el skate, te tiene que... Entonces, a lo mejor para un niño es más fácil aprender con una que sea más barata. ¿Entendí? Como estas son skates profesionales. Que tienen el nombre de un skater. O sea, son... Bueno, justo ese es el nombre de mi hermano que los traqué también. Oye, ¿y con tu hermano lo pasan...? Lo pasamos bien, viajando, andando skate. ¿Recomendación para la gente que no está viendo y que quieren hacer skate? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Mira, pueden ir a la... Primero, bueno, se tiene que comprar un skate o si no pueden ir a hacer, a practicar o tratar de aprender en unas clases que hacen en el Parque O'Higgins y en el Parque de los Reyes. Los días sábado en el Parque O'Higgins y los días domingo en los Reyes. ¿Tú enseñáis? No, no, no. No, pero puedo enseñar, o sea... No, podría enseñar. Cuando vea un niño que está aprendiendo y lo trato de ayudar, obviamente. Y ellos también aprenden... Si, en el Parque de Euskano te van a encontrar. Sí, estoy ahí, sí. Casi todos los días estoy en el Parque de Euskano. Sí. Ahora. Pero también en la calle. Estoy andando en la calle. Pero eso, los sábados y los domingos, tengo un amigo que se llama Marcelo Munizaga y hace unas clases gratuitas para que el niño que quiera aprender a andar en skate se tiene que despertar tempranito y estar a las 9 de la mañana ahí. O sea, usted hace una vida bastante sana, entonces. Sí, sí. Se cuidan. Sí, sí. Cada día me cuido más. Antes no me cuidaba tanto acá más. Pero ahora sí. Pero es que quiero seguir andando muchos años más, así que mejor cuidarse para poder andar más tiempo. Maestro, muchas gracias por haber venido acá. Stavros Rasis. De origen griego ha venido a compartir con nosotros esto que es una forma de vida. Algo que vamos aprendiendo. Una forma de vida como es el skate. Así que saludos a todos los skaters que nos están viendo. Y nosotros queremos saludar a Motorola con su nuevo smartphone Moto E. Calidad duradera, precio para todos. Eso es Motorola. Sin límites para soñar, sin límites para crear, sin límites para emprender. Programas de posgrado 2014 de Universal Santomás para profesionales sin límites. Infórmate en www.posgradoust.cl O visítanos en cualquiera de nuestras sedes Universidad Santomás acreditada. Tú puedes. Y para ganarte este celular que te lo he mostrado hoy día, este celular Moto E de Motorola, la pregunta es ¿Cuál es la ciudad sede de los próximos Juegos Panamericanos? Tu respuesta de inmediato envíalas a nuestro fanpage Deporte en Marque de Fútbol y nuestro Twitter que es arroba dmqf-oficial. La próxima semana aquí en el Hotel Torremayor, Ricardo Lyon 322, no lo olviden, y junto a Canal Vive, una versión más de Deporte en Marque de Fútbol. Hasta la próxima. Chau. Sous-titrage ST' 501 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!